Mechi nos soluciona todo lo que es la organización del área. Maca, comunicación, prensa, de todo hace. Lili, Mario. Tenemos a las chicas del focalizado, a Paz Piña. Vamos a Vane, a Lula y a Marcia. Hola. Hola, Eze. Hola, Blon. Acá está Vicky Mason, que trabaja en el EMBA. Pablo, que es el director de los programas PINE. Permiso, acá presentamos a Vicky Isola, que es directora de Inteligencia Comercial. Dani, un saludito a la cámara. Bueno, acá estamos en todo lo que es un company. Bueno, acá tenemos a Flor, Lu, a Tispesa. Este es el área de la cofe, donde siempre se escucha el pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Estamos usando cómo trabaja el IAE. Así que acá tenemos a Gestión de Carreras, las chicas de Incompany. Esta es la parte de Antiguos Alumnos. Acá tenemos a Julita, Vivi. Acá tenemos a Recursos Humanos. Acá tenemos a la Mesa de Ayuda. Bueno, este es el Centro Digital. Todo esto es el área de compras. Saluden. Buenas. ¿Qué tal? Todo esto es el área de finanzas. Acá trabajan las secretarias. Nos encanta el trabajo como forma de ser mejores personas y de hacerle mejor a la sociedad. Así que hoy, domingo, un feliz día del trabajo y que mañana pongamos todas nuestras fuerzas nuevamente en los desafíos que tenemos.